Hoy están un poco intranquilos y miran con nerviosismo a sus madres españolas porque saben que les van a pedir que hablen y eso no les hace mucha gracia pero se les ve felices y muy unidos, al igual que se ve mucha unión entre las ocho familias que han tendido su mano para que estos niños saharauis puedan disfrutar de un verano lleno de satisfacciones y de cariño. Gracias al proyecto vacaciones en paz de la asociación de amigos del pueblo saharaui muchos niños en Extremadura y en toda España pasan unas vacaciones alejados del calor de los campamentos de refugiados de Tindud, de donde proceden, un lugar donde viven con sus familias alojados en Jaimas desde hace muchos años, desde que fueron echados de su país, el Sáhara Occidental. Estos ocho pequeños han vivido un verano pleno y ayer volvían ya con sus familias, dejando aquí mucho amor y muchos amigos. Antes de su marcha fueron recibidos por el alcalde de Villafranca, José Manuel Rama, y por el concejal de Cooperación Internacional, Mariano Blanco. Mariano les daba la bienvenida e invitaba a los chicos y chicas a que nos contaran sus sensaciones tras vivir un verano entre nosotros. Hay muchas cosas que a los que estamos en esta casa nos ponen contentos cuando salen bien, pero hay una que nos pone especialmente contentos y es que la gente que nos visita, la gente que convive con nosotros durante un tiempo, tenga lo que yo he visto a todos abajo y lo que he oído viendo cuando he visto en la sala, una sonrisa de oreja a oreja, porque eso quiere decir que os habéis sentido a gusto o que estáis a gusto, que estáis bien, que lo que hacéis os gusta, que estáis felices. Y eso a los que estamos sentados con vosotros aquí y a otra mucha gente que está en esta casa nos pone pues especialmente contentos. Lo que sí os digo es que nosotros dos no vamos a hablar mucho, de hecho vamos a hablar muy poquito esto que os estoy diciendo y muy poquito más, porque a nosotros nos interesa dos cosas hoy. Una, que vosotros nos contéis qué tal han sido estos días, porque, bueno, os hemos podido ver, hemos podido cruzarnos con vosotros, pero no sabemos cómo lo habéis pasado, qué es lo que más os ha gustado, qué es lo de lo que habéis hecho, con lo que más os habéis divertido, cómo habéis estado con las familias que os han acogido en casa estos días y con los que habéis convivido. Un poco avergonzados de hablar en público cada uno de ellos, los fueron contando sus impresiones de este verano y tenían palabras de agradecimiento hacia sus familias y amigos. Buenos días, me ha gustado aquí en la piscina, me ha gustado la comida que me ha cambiado y me ha gustado todo, el amigo. Muy bien. Buenos días, muchas gracias de niños saharaui a ti, todos a aprender español. Hola, muchas gracias a todas las familias, a niños saharaui y a todos. Muchas gracias para vacaciones, para todos. Participó también en el acto un joven saharaui, Malainín. Estuvo en Villafranca durante el verano del año 2000 y ahora ha regresado para visitar a su familia y para visitar el pueblo donde vivió. Y expresaba la gran labor que se realiza con este programa de vacaciones en paz y lo importante que es para los niños. Hola, buenos días. Yo no se puede hablar porque no sabe mucho español, pero muchas gracias para toda la familia aquí en Villafranca para acoger a esos niños saharaui. Esos niños saharaui aquí vienen para vacaciones. Bueno, aquí para extramodora Villafranca sabe mucho cosa. No le meto para la saharaui, pero esos saharaui vienen aquí para España y dicen, eso es todo saharaui. No se puede hablar porque no sé, pero gracias, gracias, gracias para toda la familia y también para el jefe de Villafranca. El concejal de Cooperación Internacional le daba ahora la palabra a las familias acogedoras, animándolas a expresar su experiencia. Y así tomaban la palabra Cristina, Ana, Teresa, Isabel e Hilario, poniendo sobre la mesa asuntos muy interesantes y reflexiones importantes, tanto sobre la situación injusta que viven estos niños en los campamentos de refugiados, así como sobre el proyecto en el que participan, que aseguran, les ha aportado mucho. Bueno, pues como empiezo yo la ronda de las familias, lo primero agradecer al Ayuntamiento de Villafranca la acogida, abrirnos las puertas y dejarnos poner la bandera ahí, porque para el pueblo saharaui que hoy esté aquí la bandera saharaui, que estéis dando voz a los niños saharauis y a este proyecto, pues es una pequeña batalla ganada en esta lucha del pueblo saharaui. Y, bueno, no sé si conocéis así un poquito del programa, este es el programa de Vacaciones en Paz, que también hay otras familias de madrasa, la continuación de los niños que después pueden venir a estudiar a España. Es una pequeña oportunidad para la juventud saharaui que pueda salir de los campamentos de refugiados, porque estos niños viven en campamentos de refugiados, en Argelia, una tierra que les acogió hace 43 años, cuando empezó la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Por desgracia, su país, como les decimos, intentamos transmitirle a las familias durante su estancia aquí, tienen un país precioso, el Sáhara Occidental, que tiene una playa muy bonita, que tiene un pescado muy bueno, ¿verdad?, unos langostinos, un pulpo buenísimo, y que, bueno, pues por desgracia está siendo explotado, sus recursos naturales están siendo explotados por el ocupante marroquí, ¿no?, ilegalmente. Entonces, bueno, pues que ellos estén aquí es un símbolo para que podamos seguir denunciando esa injusticia y también, pues recordar a las personas que viven allí el verano, todo el año, pero especialmente el verano, tanto en los territorios ocupados, en lucha constante, como en los campamentos, ¿no?, que en los campamentos, pues la vida es bastante dura y especialmente en verano. Entonces, bueno, pues yo también quiero agradecer desde aquí a las familias saharauis, a las madres de estos niños que confían en nosotros, en que les cuidemos durante dos meses con las peculiaridades de cada familia española y este periodo de adaptación que tienen al principio, que a algunos les cuesta más, a otros menos, ¿no?, pues, bueno, también es un voto de confianza en la población española para la acogida, ¿no?, y en las instituciones que nos abrís la puerta para apoyar esto. Estamos un poco acongojadas porque mañana se van y un poco nerviosas también, pero bueno, yo la experiencia que he tenido ha sido muy, muy buena, aunque este niño que tengo es un poco, un poco hiperactivo, diría yo, no lo es, pero bueno, parece, tiene, sigue un torbellino. Pero vamos, particularmente estoy orgullosa, se ha portado estupendamente y nada más, solamente agradecer la acogida del ayuntamiento, no solamente del ayuntamiento, sino de todo el pueblo de Villafranca, porque ellos, ellos habitualmente no dan las gracias al gobierno de España, ellos dan las gracias al pueblo español, porque desafortunadamente el gobierno español, pues, cuando en el año 75, en octubre del 75, que fue la Marcha Verde, todo el gobierno se desentendió de Sáhara, que era una provincia más de España, se vinieron todos los españoles que estaban allí y dejaron que los marroquíes invadieron el Sáhara, eso es una pena y el gobierno no ha hecho nada, ni la ONU ni nada, por resolver ese problema. Muy difícil, lo veo, que eso tenga solución. Pero mientras que nosotros podamos, todos estos niños que vienen, aunque sea dos meses, van a vivir en paz, van a vivir con unas temperaturas agradables y vamos a hacer todo lo que podamos por el Sáhara, por los campamentos y ojalá algún día, algún día que no sea muy lejano, el Sáhara Occidental vuelva a ser un país, como es debido, pero esto es, yo hablo por hablar, porque esto es súper complicado. Los marroquíes nunca van a dejar de estar allí, ocupando, y estos niños, pues, sus padres o sus abuelos salieron huyendo en aquella fecha y, como ha dicho Cristina, Argelia los acogió en el desierto de los desiertos, o sea, en la zona sur de Argelia, en la zona de Tindú. Ellos viven en jaimas de tela, imaginaros en verano que llegan a unas temperaturas de 56 grados, ¿cómo no estarían? El objetivo de la edad es traerlos de 7 a 12 o 13 años, porque es la edad donde no se le puede retener a los niños metidos en la jaima, principalmente por eso, para que pasen, por lo menos aquí en España, unas temperaturas más bajas y estén más en la calle y no... Ya cuando son pequeños las madres los retienen, cuando son mayores ellos saben que no pueden salir, pero estos niños entre 7 y 12 años, pues, donde mejor están es aquí y nosotros seguiremos luchando por ellos. Poco es lo que aportamos, aunque, bueno, también ellos nos agradecen mucho todo lo que se llevan, ropa, dinero, comida, que se llevan en sus bolsos, que mañana ya lo veréis cuando venga el autobús, como van de cargado, y los padres súper agradecidos por la labor que nosotros hacemos. No me quiero tirar muchos faroles, pero la verdad que es así. Y ojalá todos los niños del Sáhara Occidental, de los refugiados, vinieran y tuvieran familias aquí en España. Yo siempre lo estoy voceando. Que se animen, que se anime toda la familia, que son unos niños estupendos. Nosotros es el segundo año que acogemos y la verdad es que la experiencia día a día cada vez ha sido más y más gratificante. Lo que en un principio fue como una sustitución de una adopción que nosotros como familia nos habíamos planteado alguna vez y viendo que no era posible, pues esto fue como un intento mínimo de compartir nuestra familia con otra familia. Y siendo cierto que las primeras semanas fueron muy duras porque el idioma, las costumbres, el ser una familia numerosa, no solamente en mi núcleo, sino también por parte de mis padres, por parte de la familia de mi marido, pues para él no fue fácil porque tenía que acostumbrarse a muchas caras diferentes, muchas costumbres, muchos espacios. Y entonces es verdad que las primeras semanas fueron especialmente duras. tuvimos la suerte de tener a Mónica y a su niño que ahora ya está en el programa Madrasa y a Isabel, Sebas, Cristina, Isabel, o sea, todos que nos pudieron ir acompañando con los que pudimos compartir esas dificultades que teníamos de lenguaje, de costumbres, de horarios, de comida, las preocupaciones que teníamos. Entonces, ese acompañamiento nos ha facilitado mucho el camino y hemos podido ir disfrutando de lo que es el aprendizaje de una cultura nueva para nosotros y nosotros no sabíamos mucho de los problemas que había en Sáhara, la historia de la Marcha Verde, un poco lo vamos descubriendo día a día y también lo vamos descubriendo con él. Él es el que nos va contando y aparte de la documentación que podamos ir leyendo, pero él es el que va compartiendo esas experiencias, el que va contrastando lo de allí con lo de aquí y el que nos hace valorar cada minuto todo lo que tenemos y todo lo que somos. Los afortunados que somos de vivir en un país como es el de España y particularmente en nuestra familia los afortunados que somos de haber podido conocer y compartir nuestra vida con este pequeño Saharaui, Selma, que aunque ahora lo estamos como muy seriosos, lo estoy diciendo un montón, Selma. Y la verdad es que su familia, pues, más allá del idioma que podemos entender más o menos el español, pues, sí que con los mensajes, las fotos, las cosas que nos mandamos, pues, tanto ellos como nosotros estamos tranquilos de que de que lo estamos haciendo, si no bien, lo mejor que podemos. Entonces, sabemos que sus padres están tranquilos, nosotros estamos tranquilos y hay gente que no se atreve a dar el paso porque piensan que después es muy doloroso la despedida, que después, qué pena, le habéis dado mucho y ahora se van y otra vez y no tienen nada. para nosotros en nuestra casa esa experiencia no la vivimos de la misma manera porque igual que nosotros en algún momento de nuestra vida nos damos el capricho de decir nos vamos a un hotel de lujo, nos vamos a hacer una experiencia que habitualmente no hacemos y sabemos que después volvemos a la rutina y volvemos a nuestra casa, pues, para ellos podría tomarse como una experiencia así y nosotros en realidad no le damos nada. Nosotros simplemente compartimos con ellos lo que es nuestro día a día. desde nuestras posibilidades pero nuestra experiencia es que ellos nos dan muchísimo más porque nos ayudan a valorar lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, cosas tan simples como el agua, la electricidad, el tener un sitio donde refugiarte, ¿no? de las tempestades, el dormir tranquilamente sin miedo a dónde está tu padre, si va a venir hoy, si te va a llegar el camión de la comida, si vas a poder volver a ver a alguien que tú quieres, todo eso, pues, nosotros lo tenemos pero no somos conscientes. Entonces, hasta que no compartes esta experiencia y lo vives en primera persona con ellos, pues, no sabes lo afortunados que somos. La verdad es que a nosotros nos ha provocado muchísima inquietud por conocer más allá de nuestras fronteras y ya incluso tenemos ganas y deseos de ir allí sabiendo que no vamos a poder, o sea, que va a ser una experiencia dura porque ellos son súper fuertes, son muy valientes, tienen muchísima capacidad de silencia, ¿no? Y nosotros, pues, no lo somos, no estamos, somos de otra madera, ya de nuestras madres a nosotros notamos que ellos son mucho más fuertes, pues, con ellos yo veo que nosotros estamos a un abismo. Entonces, si nosotros ir allí a esas temperaturas, a esas condiciones, pues, me da un poco de vergüenza pensar que una vez que esté allí, pues, no pudiera soportarla o no supiera estar a la altura de eso, de sus costumbres, de su idioma, como ellos lo están cuando vienen aquí, con tanta diferencia. Entonces, me da un poco de miedo, pero sí que tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de seguir conociendo a su familia, su casa, su todo. Pues, nada, yo reitero otra vez el agradecimiento a, bueno, pues, a todos los vecinos de Villafranca, al ayuntamiento, empresas, que siempre, la verdad que cualquier evento que hemos organizado, pues, se han volcado con nosotros. O sea, en primer lugar, ese agradecimiento a toda la ciudadanía, empresas, instituciones y ayuntamientos de Villafranca. Bueno, pues, eso, estoy con mis compañeras, tanto Cristina, Ana, Teresa, en todo lo que han dicho. Yo, es el tercer año que acojo en Vacaciones en Paz y, bueno, pues, mi experiencia, la verdad, ha sido, yo lo he visto así, muy fácil, no sé, me han tocado unos niños muy fáciles de llevar. En el primer caso fue un niño que ya había estado con otras familias y era ya, creo que el cuarto año que venía aquí y con ese niño fue una experiencia muy, muy positiva, pero fue como un caramelito en la boca que te dura muy poco porque lo tuve solamente un año. Le propuse lo de incorporarse al proyecto Madrasa como se ha hablado también aquí que es otro proyecto para estudiar, pero, bueno, es complicado porque, claro, para la familia no es lo mismo que el niño venga dos meses sabiendo que ya vuelve luego a finales de agosto que ya empiece a estudiar hasta aquí diez meses es otro proyecto mucho más ambicioso entonces las familias quizás pues no están a veces pues preparadas para eso, ¿no? y luego ya pues el segundo año vino Alia que es una niña encantadora es una niña que ahora está también muy seria porque está pero tiene una sonrisa que ya está que ella sonríe y ya cautiva a todo el mundo vamos, un pelazo que no se la ha dejado suelto porque decía que tenía mucho calor pero vamos, es guapísima y es encantadora una niña muy buena y en mi casa pues ha encajado estupendamente nosotros con ella y ella con nosotros y este año pues volvió a repetir otra vez y nada pues es una experiencia que nosotros por mucho que pensemos que la gente a lo mejor de fuera ve como que nos arriesgamos que damos nosotros mucho es que yo creo que es al revés yo por lo menos así lo veo creo que ellos a nosotros nos dan más que nosotros a ellos creo que nos enseñan más que nosotros a ellos es como ha dicho como ha dicho Teresa que no valoramos lo que tenemos no somos conscientes y ellos pues las cosas más sencillas te hacen valorarlo y bueno también es verdad que son familias que están allí son una piña y el valor de la familia para ellos es muy 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 importante y ellos nos lo han transmitido aquí y así lo vemos igualmente pues se sienten aquí como parte de una familia a mí Alía pues aquí me llama mamá y es que es que soy su mamá aquí ella dice que tiene pues dos mamás en España porque estuvo antes en otra familia y su mamá del Sáhara y eso yo creo que ojalá ojalá pudiera venir el año que viene ojalá pero si no son vínculos que son ya para toda la vida son vínculos para toda la vida el ejemplo lo tenemos en Mala Mala ¿cómo se llama? Malaín ¿tu nombre? Malaín estuvo aquí hace en el año 2000 en Villafranca fue es un niño de vacaciones en paz y estuvo pues con una familia de aquí de Villafranca con Maribel con Maribel Rama y bueno pues ha vuelto fijaros y allí hablando con él en la piscina dice estuve aquí un año asombra que con un año que estuvo en Villafranca se hayan creado y fortalecido esos vínculos como para venir 19 años después es que estoy hablando y se me ponen los pelos de punta cuando se reencontró con su familia de aquí ¿verdad? quizás él también antes lo ha querido expresar pero como dice que es verdad que no es capaz de comunicar todo pues quería decirlo entonces ayer le dijimos le dijo Mónica que viniera que viniera porque nos parece una muestra muy importante de esos vínculos que se crean con el pueblo saharaui y que perduran porque estén aquí un año dos años pues eso queda ahí ya parece mentira que dos meses den para tanto y sean tan intensos así es como lo veo y agradecida a la familia saharaui porque lo pensamos que confiar en nosotros pues para ellos para ellos sí que es riesgo yo no lo veo riesgo con nosotros más pero para ellos sí que lo es se arriesgan ellos mucho más y confían plenamente en nosotros y nada transmitir esa tranquilidad de que de que estén tranquilos pues porque aquí los los cuidamos como como hijos nuestros y nosotros también somos relativamente nuevos en esto son el segundo año que traemos a para que esté compartiendo con nosotros a los niños saharaui a Brahim concretamente que es uno de los que ha hablado y ha dado las gracias por lo que le hemos aportado pero dos cositas muy concretas primero ya han reivindicado efectivamente el derecho del pueblo saharaui como se queda abandonado y como está en unos sitios inhóspitos donde realmente estos dos meses como decía Teresa muy claramente que creen que efectivamente traerlos aquí para después volver a su sitio donde han venido es decir a todos nos gustaría efectivamente tener un tiempo también pues sobre todo es más importante el tema de tratamiento sanitario los análisis que se le hacen es decir hablamos solamente el tema de ocio y de vacaciones pero estos niños los primeros días que llegan aquí lo primero que se hacen es unas revisiones completas de todo están en una zona donde el desierto donde la arena daña muchísimo las córneas el tema de la vista el tema de los dientes y lo primero que se le hace los primeros 10, 15 días nos dedicamos simplemente a revisiones médicas todo el día estamos allí con ellos haciendo tipo de pruebas algunas no quieren hacerlo algunas analíticas dicen que se niegan no más entran detalles pero bueno quiero deciros con eso que no solamente es el tema de disfrutar de vacaciones que también lo hacen pero el tema de que irse con una analítica completa donde realmente se les ve y se les valora incluso se les trata cualquier cosa que pudiesen tener cualquier deficiencia entonces todo eso ya solamente con eso merece la pena después las vacaciones que pasan con nosotros es como un hijo más es decir realmente nos vienen aquí a grandes lujos vienen a disfrutar en una familia normal de Villafranca de los barros que cogerán nuestras vacaciones pues como nuestros hijos el volver después no ese ese miedo de decir después volver yo creo que disfrutan y después vuelven con muchísimas pues enriquecidos ellos y más enriquecidos nosotros porque realmente son como han dicho es que lo han dicho ya todos nos dan bastante más de lo que nosotros podemos dar son niños generosos muy muy generosos son niños alegres muy alegres es decir vivir donde viven y vengan con esa sonrisa como vienen aunque ahora no los parece porque vaya los caretos que tienen pero son niños muy alegres y muy guasones muy guasones entonces te dan mucho y nos aportan muchísimo y nos enriquecen muchísimo entonces yo animo a la familia sí que es una carga dos meses efectivamente es uno más que a veces el coche no sabemos si cabemos no cabemos no sabemos dónde van a ir pero bueno que nos apretamos como sea y ya está donde haya que ir y animo a toda la familia de Villafranca y donde llegue que esta experiencia de verdad merece la pena vivirla porque de verdad que cuando se van bueno lo que te dejan el aprendizaje es bestial para ti para nosotros como como madrid pero para los niños que están con nosotros para nuestros hijos es una experiencia única ya si los llaman allí ya ni no sé ni qué pasaría pero esta por lo pronto es maravillosa entonces yo me quedo con eso con estos dos meses ya la reivindicación que han dicho todas mis compañeras y todos pedimos ayuda ya que estamos aquí vamos a aprovechar excelentísimo señor alcalde concejal pedimos ya vamos a aprovechar un poquito más de ayuda todo lo que podamos para ello para este proyecto tan maravilloso que empezaron estos amigos hace muchísimos años y creo que se lo debemos al pueblo saharaui Mariano Blanco terminaba reflexionando sobre la situación del Sáhara y sobre lo que nos aporta a todos la labor que realizan estas familias lo primero que a mí me gustaría deciros que el que esté la bandera ahí no es una cuestión de postureo ni de una cuestión de definición política ni es una cuestión de riesgo que luego te puedan criticar esa bandera como la existencia algún día de la república árabe saharaui democrática está reconocida por la ONU puesto que hay un referéndum pendiente o sea no es que lo digamos los políticos españoles ni que lo digan los políticos saharaui sino que la ONU en su momento pues pidió que se celebrase un referéndum que está pendiente por lo tanto esta bandera y ese posible futuro reconocimiento es algo que se nos escapa a nosotros y por eso está ahí y por eso no por una cuestión de postureo esa bandera hoy está puesta en esta mesa que además a mí me está gustando porque es lo que tiene que ser un ayuntamiento un espacio abierto en el que todos estemos a la misma altura y en el que podamos tener un espacio de opinar de verter nuestras vivencias de nuestro día a día y yo os agradezco de corazón que lo hayáis hecho de esta manera tan sincera y tan abierta nosotros sabemos que lo que hacéis no es la solución del problema pero sí os quiero decir que aportáis tres cosas que son muy importantes una el reflejo del espíritu solidario de Villafranca se puede expresar de muchas maneras pero esta es una muy concreta y muy especial por lo tanto este primer agradecimiento porque expresáis el espíritu solidario de Villafranca segundo porque expresáis a toda la población de Villafranca que hay muchos estilos de vida y que además pueden ser estilos de vida generosos y estilos de vida compartidos es decir es que aportamos muy poco no, no es que aportáis mucho es que a los que no acogemos familias nos decís que como tú dices se puede uno estrechar un poquito en el coche pero tener espacio para uno más aunque solo sea durante un tiempo que insisto no es la solución definitiva pero que sí aporta ese estilo diferente de vida que tanta falta hace a la población en general y tercero porque nos animáis a los que estamos en las instituciones a seguir reclamando que se haga una cooperación al desarrollo eficaz eficiente y efectiva porque la solución para este problema es que haya una cooperación al desarrollo realmente eficaz que no sean parches ir a un país de África y construir un colegio está muy bien y aporta mucho pero no es la solución para la educación en ese país la solución es que al final ellos esos pueblos sean capaces de autogestionar su propia existencia su propia vida y eso sí que nosotros somos corresponsables de hacerlo porque en cierto momento de la historia y esto también es memoria histórica hemos sido los que hemos provocado estas desigualdades con nuestras malas actuaciones por lo tanto somos corresponsables directos de que ellos puedan tener una autogestión de sus vidas de sus realidades siendo capaces nosotros de aportar lo que antes hemos quitado porque lo hemos quitado quizás tendríamos que abordar más despacio cuáles fueron los motivos y los tiempos históricos y las formas etcétera etcétera pero el hecho es que hemos esquilmado a muchos pueblos durante mucho tiempo los países de occidente por lo tanto decíais no aportáis vaya que si aportáis aportáis mucho muchísimo y nosotros estamos muy agradecidos porque nos enseñáis también a tener otras formas de hacer políticas que sean también generosas responsables y una tercera cosa es que decíais que aportan sonrisa cualquiera que se haya cruzado con ellos en la piscina cualquier día es que te sale de ojo pero es que también es su forma de ser y a nosotros se nos ha olvidado esa forma de ser en demasiadas ocasiones somos gente triste somos gente aburrida somos gente que no somos capaces de expresar la emoción principal de la persona que es la de la felicidad y ellos la expresan porque les importa porque lo viven y porque lo necesitan nosotros se nos olvidan en demasiadas ocasiones pues a ellos gracias porque nos recuerdan esa expresión de la felicidad que es la emoción que más nos tiene que mantener por último el alcalde expresaba su deseo de que se llegue a una solución política al problema del Sahara Occidental así como agradecía a las familias la gran labor que realizan tras ello procedieron a la entrega de un obsequio en material escolar a cada uno de los niños en mi nombre y en el nombre del ayuntamiento pues agradecer agradeceros a la familia el posibilitar que estos chicos pasen con nosotros estos dos meses que para ellos son muchos minutos fuera de su de su entorno natural y donde seguro que son muchos minutos de entretenimiento y de diversión en cuanto al problema del pueblo saharaui pues me gustaría que finalmente se llegara a alguna solución política sabemos que es muy complicado todos conocemos el problema viene de muy atrás y España debería ser parte activa en la solución de ese problema y para finalizar simplemente bueno pues que este paquetito de ayuda que os vamos a hacer entrega pues espero que los niños lo utilicen y sea una herramienta pues para colaborar en esa solución a que el pueblo saharaui sea un pueblo autosuficiente y consiga su autogobierno su independencia como ha dicho el alcalde vamos a dar un detallito en forma de material escolar pues para que lo podáis disfrutar allí y para que nos pueda servir para expresar lo que vivís de la forma que además me gusta que sabéis hacerlo pues como dicen por aquí con mucho alma entonces vamos a hacer entrega de ese pequeño detallito de maria de maria de maria ¡Gracias por ver el video!